Saludos mis amigos, nos encontramos en este preciso momento en la playa Camacho Tenemos brigadas de rescate, así como también parientes y familiares de un joven de cuatro que se encuentra desaparecido en la playa del océano Atlántico específicamente en esta zona, donde hay buzos que pretenden rastrear la misma buzos del cuerpo de recupero, del rescate ámbar, así como también de la Cruz Roja y de la defensa civil Vemos miembros de la Armada Dominicana y todos los organismos de soporte que se encuentran aquí en este preciso momento donde cientos de curiosos están observando esta situación Nosotros, dicen que de cuatro de ellos que se introdujeron a la playa No salió, se presume que podría estar ahogado, pero los organismos de soporte se encuentran aquí para verificar y cómo va la situación Esta es la playa de Camacho, regresamos en Brecon